Blue Moon La luna me hace soñar porque ya dicen que está enamorada del mar. Y yo arrastro el mismo dolor La luna es una mujer El mar es mi propio yo En este mundo que la vida es muerte En que los sueños viven una vez Aquel que ama tiene que ser fuerte Porque el amor es una insensatez Blue Moon Esta dolencia de amar Darle un poquito de luz Y que se pierda en el mar Y que se pierda en el mar El mar es mi propio